hola qué tal amigos amigos bienvenidos a un vídeo más acá del canal pues hoy vamos para el río y pues ustedes tan curiosos de conocer el camino hacia el río donde vivimos y pues hoy estamos mostrando esto así que aquí está la chaparrita de cambio de color es de mi mamá es mi herencia hay un calcetín ahí aquí ve aquí está el grupo vean el otoño dejó hojas lleno de lleno de hoja de hoja sin hojas sin hojas y lleno de hojas bueno y aquí tenemos a mi mamá hola jefa aquí la venimos a encontrar cuidado con los perritos y como nosotros sabíamos que doña eva estaba aquí en el río les cuento que le trajimos una tomas su soda mira su pan dije yo es doña eva ya debe tener calor y sed y sed es que cuando yo pasé los cabos y mire doña eva me pareció muy extraña esta sola sabe por qué porque está bien lleno está bien lleno ya se dio cuenta porque ya se vienen aquí normalmente ahí llega y esta está hasta aquí y me pareció muy curioso tal vez el cómo se llama la gravedad la subió le trajimos todo su pan de queso de agosto y bien con queso y qué tal mamá cómo se encuentra ahorita bien por la gracia de dios cómo se mira esa abona esa soda ahí grandota se mira bien llena la desea el va ay dios ya tomó ya tomó así es doña eva así que comienza disfrutar de su agua se trajeron a sus mozos no no aquí andan los patados miren se trajo ya a sus mozos ay miren ay ya ay ya digo yo también los trajo ya bueno pues aquí estamos aquí y le venimos a hacer una entrega ajá así que Chepito le va a hacer la entrega ajá y le vamos a hacer la entrega de una hora la hermana Roxana Roxana ajá la hermana Roxana que le mandó esto y le va a hacer la entrega ay dios gracias madre gracias hermana Roxana por este regalo va que me envió va gracias por acordarse de mí y con una Coca-Cola y hasta con mi pan y una mi agua ajá la hermana Roxana me mandó con agua va y un pan con queso ajá un pan con queso con pan con queso gracias hermana Roxana que el señor me la bendiga va le agarra su de hecho gracias bueno uy uy cuidado en donde la puedes tapar aquí 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 bueno ella va a tapar su ropa hoy aquí en el lavadero ahí los muchachos están limpiando cuidado o también aquí o ahí verdad ah miren una un pantalón o licra para como para la misa va como para la misa yo se los voy a borrar y se los saco vaya como para la misa ahí vienen para los tres para los tres para los tres para la misita para la misita para la misa para la misa para la misa ajá ajá que asalgari esta es para mí para la misa una falda que es que es que es que es bueno aquí sacó otro vestido ajá aquí saqué otro vestido miren ahí le queda usted ajá miren hoy le voy a coquetear más a don tío ajá 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 hoy le voy a coquetear más miren tiene adornito chulo gracias a la hermana Roxana ajá ajá otro miren otra para la misa para la misa para la misa otra blusa miren miren puro capullo puro capullo blanquita bien blanca esta bonita esta sonada para navidad miren ella ay miren mal usa cucharón usa cucharón para sacar el recado el frijol los tamales el frijol el frijol solo me faltó la olla para cocer el recado miren ostras mi blusa miren miren que si esa no la quieres dar esa miren que tiene pomo tiene para remajar a mi mamá le gustan solo así ajá este es para para el frío no este no es para el frío bien para navidad hay frío ajá si para navidad hay frío para navidad hay frío ajá y me queda un poquito de ácido arreglar ese de cabal le va a quedar doña eva ajá y miren ajá ese si no si no no la no la quiere así se le remanga ajá ajá y se la pone aquí ajá o sea que ese quiere su cintilla donde donde usted quiere que le llegue y miren cabalita 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 a la medida a la medida a la medida a la hermana roxana que le mandó todavía falta todavía falta bueno ahí esa falda miren miren es color bien chulo así es color naranja ese es para mi mamá digo eh ese es para mi mamá color naranja cabalita 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 yo la vendí si esta bonita que son y las han hecho en casa está bonita otra falda y con bolsa están bonitas esta para nadie viene para un pila y no hay le va a quedar él le va a coquetear a mí muchas gracias muchas gracias a la hermana Roxana que el señor me la bendiga por estos detalles bien lindos que ella tuvo para mandar así es y pues muchas gracias gracias por mandar esto a mi mamá que ella está muy contenta y que Dios la bendiga a usted y un cucharón también bueno se va a tomar su agua me va a disfrutar mi agua y mi torta de primero no me la quería dar primero me estaba dando la bolsa la bolsa le estaba dando me va a quitar mi agua me va a quitar mi agua y vean es palito de cuchín vamos a enfocar las flores ahí está mi jardín el jardín el jardín del edén el jardín del edén vean como se miran estas flores pues adivina Oscar como se llaman jardín de edén mira Dani yo no sabía insulina insulina se llama esta insulina eso es para la diabetes esta flor y se propaga bastante esto como se llama ¿cómo se llama Mari? ¿cómo se llama estoña Eva? yo no le sé el nombre ni yo también yo preguntándole a Oscar y yo no sé y hay otro clavel esto es clavel en cartina aquí hay otra más chiquitita más pequeña vamos a dar un giro 360 grados acá enfoca 160 grados 360 así se mira esto pues se mira muy bonito ahí todos para los que quisieran conocer el alrededor pues aquí les estamos mostrando cómo se ve esto muy bonito muy maravilloso pues aquí es una bendición vivir aquí y pues hay unos árboles de coco también y Mari que aquí está también en el río así es claro que sí amigo muchas gracias a todos por estar pendientes de mis videos y pues es una bendición poderles compartir todo esto que andan aquí los muchachos con nosotros y haciéndole la entrega a doña Eva así es que yo dije pues no la encuentro en la casa la encuentro en el río y de aquí la encontramos y de aquí la encontramos y le trajimos una gación contenta así que disfrute su gación en la cocina en la cocina no Mari es de mi rancho Mari desde mi rancho en la cocina con Mari también me confundió y yo también ajá entonces no me miran para todos Oscar si mira los míos va Oscar los tuyos y los de don Pablo también ajá en verdad y comento ahí también algún día nos va a invitar a cenar desde el mar desde el rancho así que nos despedimos de este video gracias por acompañarnos bendiciones y nos vemos en el próximo video porque esto se va poniendo bueno así que saludos y hasta la próxima hasta la próxima